¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Estamos super felices y con muchísimo frío porque no sé si pueden ver en la cámara pero está cayendo nieve. El día de hoy nos recibió Múnich porque estamos en la ciudad de Múnich aquí en Alemania y pues venimos a aprovechar para poder comprar internet para los celulares porque, Polinesios, déjenme decirles que es mejor comprar un chip de la ciudad o de la zona a que ustedes gasten datos. Sí, Polinesios, cuando viajen a otros países vayan a las tiendas de celulares y digan me das un chip para turistas para tener internet y ya con eso van a tener mucho internet super barato. Karencita, ¿cuántas gb compraste? 9. ¡9 GB! Polinesios, estamos en un restaurante medieval auténtico alemán y está como super extraño, como que me siento en un lugar gigante, gigante, pero vean, se prepararon para nosotros para tocar. Se la pasan tocando canciones todo, todo el tiempo para que la gente esté averizada. Escuchen. ¿Qué está pasando? Todo el restaurante está haciendo eso, ¿qué pasa? Polinesios, ahora sí nos agarró durísimo, durísimo la nieve. ¿Qué pasa? ¡No se pasen! ¡Corre, Lesslie! ¡Corre! Karen, ¿qué pasa contigo? Está loca, está desatada. Es como que no ha visto nieve y cuando ve nieve entonces ataca a todo mundo. Aléjate de nosotros. ¡Cuidado! ¡Ay, los polinesios, todos! ¡Ay, los polinesios! ¡Ay, los polinesios! ¡Ay, los polinesios! ¡Ay, los polinesios! Te tienes que vengar. No, ya no, ya, ya me las te des, no. Vamos a escribir un mensaje. ¿Qué? I'm the queen. ¿Es tu mensaje para el mundo? Y ahora estamos en un nuevo pueblito que se llama Fusen, está increíble, o sea de verdad es como un cuento de hadas este lugar. Este lugar es como super super lindo, pero de verdad o sea se ve hermoso, vean este árbol así. Polinesios, de verdad los alemanes usan esta ropa típica, vean, o sea la están vendiendo aquí en una tienda. Aquí está en un mostrador, o sea no es como pasas y está por ahí, no, está en el mostrador con maniquíes, o sea super extraño. Acabamos de pedir un vino caliente, pero este es diferente porque es sin alcohol, entonces es como un ponche, como el ponche que nosotros conocemos y te dan galletitas, está muy buena la galleta, es como un sabor muy raro que nos hagan probado. Sí, jamás de mi vida, yo tampoco. Bueno, y muchas gracias por preguntarles qué estamos haciendo en este pequeño pueblito, déjenme contarles que este pueblito está en los alpes suizos, o sea del otro lado de las montañas es suiza, por eso está todo super super frío, o sea me estoy congelando la mano, no tiene ni idea, o sea estoy agarrando la cámara y ya no aguanto las manos, pero bueno, vinimos a este pueblito porque aquí hay un hermoso castillo, ¿verdad Lesslie? Sí, este castillo es importante porque se inspiraron en este castillo para el castillo de Disney, los castillo de Disney, o sea es muy único en el mundo porque no trae como una arquitectura como medieval y nada cuando era en la época de castillos, trae una de princesas, así que yo estoy encantadísima, no traje hoy mi outfit porque si no me iba a congelar. Llegamos, polinesios, está haciendo mucho frío, estamos a menos 4 grados. A ver, vamos a la quinta, polinesios, no tienen ni idea, se van a caer los dedos, se van a caer los dedos. Ya no quiero ni agarrar la cámara. Esto de verdad está congeladísimo. O sea soy el único que no tiene guantes, no tiene ni idea. No, no, o sea estoy muriendo, no me caliento con nada ninja porque me puse en el sol. ¿Qué estás haciendo, Rafa? Es nuestro nuevo amigo del vlog. Karen y yo estábamos haciendo un ejercicio muy bueno, miren, es como así, vamos caminando. Es que seguimos en nuestro camino hacia el castillo. Entonces tenemos que calentarnos de alguna manera. 1, 2, 3, 1, 2, pero más abajo. ¿Qué es eso, niños? Hice mi ejercicio del día. Ya llegamos, ya llegamos a punto de subir a ese castillo, la verdad. Veanlo, está ahí, polinesios, está hermoso. Hay dos castillos aquí, entonces no sabemos cuál es el que es más Disney. Ese es ese, Karen, claro, no hay otro. Le falta color. No, no, no. Pero de verdad todo esto está blanco y está increíble porque hay muchísima nieve en todos lados. Polinesios, desde que yo descubrí este castillo en internet, lo vi en unas fotos de Instagram, dije tengo que conocerlo algún día y por fin no sé, estoy aquí a unos metros de conocerlo, no tiene ni idea. O sea, yo por el rey que hizo esto, yo estaría tan feliz y orgulloso. Karen, yo sé que no porque está haciendo cara de… ¿Qué? Horrible. Claro que no, o sea, aquí no quisiera tener este castillo, está precioso. ¡Ay no, qué horror! Karen, ¿cómo que qué horror? Está hermoso, estás loca. Lesslie, estábamos haciendo una encuesta, ¿te gustaría vivir en el castillo de… Obviamente, ¿qué no le gustaría vivir en el castillo? A Karen. O sea, ¿no estás súper emocionada de que este castillo está a unos metros de nosotros ahí esperándonos? Ya no hay boletos. Se los juro. ¿Es en serio? Ya no hay boletos para el castillo de Cenicienta. No, no es cierto. ¿Es en serio, Ana Karen? No, júralo. Lo juro. No, espérate, esperé tantos años de mi vida para conocerlo, está ahí arriba, me voy a subir a la montaña, me voy a subir por los árboles, no me importa. No, no es cierto. El universo te está diciendo algo y es que no mereces tener un castillo. No, el universo dice, si no hay boletos, sube a la montaña y llega al castillo. Bueno, pues tenemos una opción, es subir caminando 40-50 minutos de la montaña. ¿Qué es la nieve? Y solo para ver la fachada y los jardines. ¿Es en serio? O sea, la fachada es… podemos estar por fuera del castillo, ¿no? Vamos, no, no, o sea, no vine hasta acá para no verlo, así que ¿qué pasó? Vamos, Lesslie. Nosotros vamos a una cafetería. No, no, no vine hasta Alemania para no ver este castillo. Veniste a Alemania para ver muchas cosas, no solo este castillo. Pero ya que estábamos aquí dije, ay sí es cierto, también está el castillo, así que vamos a verlo también. Polinesios, ya estamos así abajito del castillo y aquí hay un camino que dice que no debemos pasar, pero… A ti te vale. Es que no tenemos ticket, entonces no nos vamos a quedar con las ganas de ganar y muchas personas tampoco. No se pasen, está súper resbalada esta nieve. Pero vean, no sé si se ve que está aquí atrás de mí, es una belleza, o sea, esto es una joya. Sabemos zapatos incorrectos. Yo vengo en tenis de correr. Y yo zapatos, botas, ciudad, cero de nieve. A ver. Estamos en una subida súper empinada que no tenemos que estar porque tenemos que llegar al castillo de manera ilegal porque no hay tickets. No tienen ni idea de lo difícil. Me caíste. Ok, Lesslie, ya llegaste a la cima, solo tienes que pasar eso. Vamos, vamos Lesslie. Esto está criminal, polinesios, de verdad no sé por qué acepté. Pero el castillo está aquí. Polinesios, tenemos que contarles que ahorita que estábamos subiendo y la cámara se nos cayó. Ya no toma fotos, solo graba video, así que esta cámara solo se convierte ahora en video. Quise protegerlos con todo mi amor, pero... Y los rompiste. Les quitaste parte de su funcionalidad a los polinesios. Ahora los polinesios ya no toman foto, Karen. ¿Cuántas veces en la vida podemos estar así de cerca de un castillo tan hermoso como este? Muy pocas, de verdad. No importa si no nos dejan pasar, estamos muy cerca. No teníamos tickets, así que esto está súper bien, polinesios. En verdad creí que iba a morir. Vamos hermano mío. Mis popis me quema. Todo lo que pasa para intentar subir ilegalmente un castillo. Rafael, tus popis están muy mojadas. Encuentra la mejor manera de bajar, esquiando. Vamos, vas a salir volando y te vale. Sí, es lo peor de la vida. Estamos muriendo. Ya estamos a menos 6 grados ahorita. ¿Pero? Sí. ¿Pero qué creen? Vamos al castillo. Está súper bonito. Llegamos hasta la cima del castillo. Y no puedo creer esta vista tan preciosa que se cargaba el rey. O sea, de verdad, ve todas las montañas. Tenía todo ese hombre. Así es, no, de verdad está increíble, increíble. Pero ¿saben qué fue lo peor? Que solamente cuando terminaron, porque nunca terminaron este castillo. Cuando lo terminaron solo vivió 180 y tantos días ahí. O sea... Porque después lo quitaron del gobierno, del reinado, porque se había gastado todo el dinero en construir esto. Muy buenos caprichos, es el mejor castillo que he visto en mi vida. Pues ni modo, la gente se enojó. Ya, ya vámonos, ya no puedo, no me dejaron pasar. Nos dijo uno de seguridad, váyase, ya cerramos y aparte no tienen tickets. Y fue como... Esperemos que les haya encantado muchísimo este video porque estamos a menos 6 grados y que valga la pena esto, por favor. Así es, pongan en los comentarios, polinesios, de dónde nos están viendo para saber de dónde son todos ustedes, polinesios, ¿de acuerdo? Si les gustó este video, denle mucho, 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 molinos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Nos vemos! Polinesios, de verdad mis tenis no son para esto, o sea, los de Karen y Lesslie como que aguantan, pero yo voy como un mono. O sea, vean, yo sí voy parada y tú no. Yo no me puedo ni parada, o sea, si yo me paro me resbalo. ¡Vamos!